La organización Cristosal condenó los ataques del presidente de la república Nayib Bukele hacia David Morales, director del litigio estratégico de la entidad y uno de los abogados defensores de las víctimas de la masacre Telmo Sote. Cristosal dijo en un comunicado que el ataque a un defensor de los derechos humanos se suma a una tendencia narrativa del presidente Bukele por crear un entorno hostil y peligroso para las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador, cuestionando su legitimidad. El presidente Nayib Bukele llegó el jueves al Mozote donde brindó un discurso a los asistentes.